Vamos a cantarle al Señor, ¿verdad?, que tiene este lugar de su presencia. Levanta tus manos, sí. Quiero levantar mis manos. Maravilloso, Jesús. Milagroso, Señor. Sí. Solo tienes que dejar de su presencia. Me haces entender, me haces entender tu poder a lo que estamos ahí. De ti, de ti. Y no quedas en ti. No quedas en ti. No quedas en ti. ¿No quedas en ti? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!